A ver, continuamos, hago un pequeño repasito para quien no lo sepa Voy tercero a 9 puntos del líder, está lejos Pero oye, soñaré gratis, quedan todavía toda una vuelta y un partido más ¿Es complicado? Sí, pero no es imposible El próximo partido es contra el Betis Voy a avanzar, a ver un momento, he visto aquí una noticia Esta noticia, se le acaba el tiempo a Raúl de Tomás, ¿cómo? ¿Qué pasa? La verdad es que Raúl de Tomás está marcando muy poquitos goles esta temporada, muy, muy, muy poquitos goles Ningún jugador mío en el equipo de la semana, como siempre, nunca me quieren, no sé por qué Bueno, pues acaba de abrir el mercado de fichajes, pero es que creo que la plantilla no la voy a retocar A ver qué me sale aquí Informe, Longstaff se marcha cedido, es verdad, al Arsenal Oliveira se marcha cedido al Atlético de Madrid Asenjo, que es un jugador de estos falsos, se marcha cedido también al Excel Muscron Embarba, que se me iba gratis esta temporada y lo he tenido que vender en contra de mi voluntad Embarba, yo no lo quería vender, pero me ha obligado a venderlo Porque era o 20 millones creo que me he llevado o nada Rivas, que es otro jugador falso, se va a Atlanta Se abre el mercado, no vamos al día, ya está, vale Pues a ver cuánto dinero tengo, 33 millones 69, es que necesito fichar, voy a cumplir este objetivo Ficha un jugador joven Esto si no me equivoco, yo pensaba que era fichar un jugador de estos de la cantera Pero no, tengo que fichar un jugador joven A ver, un jugador que sea muy, muy, muy joven Muy joven tiene que ser Mira, Kevin Alaniz es una buena opción Aronson, que lo he pasado también, es una buena opción Además Aronson lo conozco 76, ojo, eh Ojo porque Aronson tiene 76 de potencial Puede ser que esté ya bastante a tope Pero claro, tiene 20 años, con 20 años no sé si podré Alaniz también lo voy a añadir Quizá necesitaría uno más joven todavía Ya sé que este fichaje absolutamente nadie lo quiere Pero lo voy a hacer Porque tiene 19 años y además acabo de mirar el potencial Y creo que tiene 76 de potencial O 74, no me acuerdo Y es un fichaje exótico de Arabia Saudí Abbas Al-Hassan 19 añitos, medio centro defensivo Que además no me viene mal esa posición Así que ese va a ser el fichaje Voy a esperar a que me informe Ah, mira, me deja ya negociar Sí, pero ¿y cuánto le ofrezco yo a este chico? ¿Un millón? ¿O me va a decir que me acueste con un millón? ¿Uno es poco? ¿Uno no? ¿Un euro? ¿Un millón? Yo creo que está bien, ¿no? ¿Un millón? Ah, yo le voy a ofrecer un millón Claro, es que a lo mejor tiene 71 de media Que puede ser que tenga bastante media, eh Bueno, yo le voy a dar Abbas Al-Hassan La oferta justa Creo que me he pasado Pero bueno, un millón tampoco me va de un millón Así que bueno Vamos a negociar el contrato Hombre, ¿qué pasa? Al-Hassan, 19 añitos Pues parece más mayor, eh Lo siento decírtelo Pero parece más mayor 4 años, me parece bien El chaval estará flipando Dice ¿Yo? ¿Cómo estoy ahora mismo Acabando en el español? ¿En qué momento el español se ha interesado en mí? Cláusula de 2 millones Si no flipas Solo falta que salga bueno Y me des 2 millones Sí, claro Sueldo Sueldo A ver, yo le voy a poner poco sueldo 3.000 3.000 Es poco Pero es que tampoco creo que tenga mucha media Le parece bien O sea, creo que va a tener muy poca media Pero me da igual Este fichaje lo he hecho ya para que Mira, 80 He pasado de valoración de manager 69 A valoración 80 Simplemente por fichar a este jugador O sea, este jugador lo he fichado Básicamente Para cumplir el objetivo de ficha a un jugador joven Porque es que me estaban crucificando 61 Cuidado con Al-Hassan, eh Cuidado con Al-Hassan De hecho, mira Lo voy a convocar En el siguiente partido lo convoco Atención Ojo, ojo, ojo Atención al fichaje de Al-Hassan Por un milloncito de euros El fichaje más raro de la historia del club Pero oye Quién sabe Quizás se hace aquí un máquina Mejores jugadores de la semana Nico Melamed Pues perfecto Es que Nico Melamed Está haciendo una temporada muy buena Y premios al jugador del mes Todos del Madrid Oferta de traspaso por Víctor Gómez El Betis lo quiere por 29 millones Hostia, que pastizal Y también tengo una oferta del Nápoles Por Calero Hostia, por Calero Me hacen un montón de ofertas Tiene de valor 26 Y me ofrecen 30 No, pero es que ya No, negociar no No quiero negociar No quiero negociar Mira, le voy a pedir Porque no quiero negociar 81 millones ¿Te imaginas? Me dicen Vale, te lo acepto Nada, si no te lo quiero vender Víctor Gómez Rechazar Bueno, vale 32 Y me ofrecen 29 No, bueno Igualmente no le iba a vender Joffre Carreras Que vuelve del Ajax A ver Joffre Carreras Cuánta media tiene Que me acaba de volver Joffre Carreras Es un jugador bastante interesante Para la plantilla 77 Me lo voy a quedar, eh Joffre Carreras Me lo voy a quedar Me lo voy a quedar Pues mira Aquí tengo un refuerzo Vale Puado quiere jugar Me lo pensaré Vale, Puado Contra el Real Betis Voy a cambiar el equipo Un momentito Voy a poner a Puado Que se lo merece ser titular También Pasa que Puado Siempre lo tengo Siempre lo tengo que poner aquí De EI Mira, vamos a convocar A Alhasan Que lo voy a sacar En la segunda parte Puede ser Y Carreras Por Lucas Vázquez Mira, voy a convocar A Lluís López No, Edgar Por Felipe Le vamos a dar a simular partido Y el Betis se me suele dar mal, eh Normalmente chiquiño Lo vais a ver ahora Chiquiño, lo veis, ¿no? Siempre suele marcarme goles Y hacerlo bien contra mí Sí, chaval Yo no sé qué le pasa Ahí va Otención Golito de Melendo Vamos Hay que ganar la liga Bueno, hay que intentar luchar Por ganarla En el Betis solo quedan Camaras a canales Lainez Alex Moreno Y Montoya Muchos cambios también El partido no está pasando mucha cosa La verdad es que está bastante atascado Llevamos dos tiros Y porque uno lo he hecho yo, si no 64% de posesión en el Betis Pero para nada Me gustaría marcar el segundo Y sentenciar un poco ya el encuentro Voy a intentar a ver si puedo marcar Y que se acabe ya el partido Y le doy al resultado rápido Mira, ya que estamos Voy a hacer yo también cambios Voy a meter a Josep Martínez O Raúl de Tomás Que sigue sin marcar goles Vamos a meter a Alhasan Un aplauso todo para Alhasan Nuevo fichaje Exótico Y Joffre Carreras Mira, aquí Aquí Perfecto Perfecto Ahí la tienes ¡Ay! Voy a darle a simular Los últimos minutos Que quiero que vaya rápido Defendemos equipo bien ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Justamente le voy a simular Y pasa esto ¡Hostia! Es que tengo mala suerte ¡Hostia! ¡Qué mala suerte, tío! Justamente me salgo del partido Y marcan ¡Uff! Vamos, corre La contra la voy a hacer yo Vamos, Joffre Bueno, me dejan Me dejan Me dejan Me dejan Pues déjame Tú déjame Tú déjame Tú déjame Tú déjame Tú déjame Mira que remate ¡Mira que remate! ¡Puado! Un poquito más de fuerza Pues nada Voy a empatar Me cago en todo La liga se me escapa Tenía los tres puntos Y se me va a escapar ¿Eh? Al Hassan No No Estaba ganado el partido Qué pena Qué pena Porque se me han escapado Dos puntos En nada Pugado vuelve a brillar Hombre, te he puesto como titular No te quejarás Próximo partido de Copa Del 16 Contra el Fuenlabrada Pero voy a mirar un momento Cómo vamos en Liga Que nada Se me habrán escapado ya Qué pena Porque con dos puntos más Tendría 37 Seguiría a 9 Ahora estoy a 11 Nada Ya la liga se me escapa Pues nada El siguiente objetivo Va a ser meterse en Champions Aunque mira la igualdad ¿Eh? Del sexto Al segundo Tres puntos solo Muchísima igualdad Próximo partido contra el Levante Pero primero hay que jugar uno de Copa Contra el Fuenlabrada Oferta de traspaso por Joseph Martínez No Calero Hostia, Calero ¿Cuántas ofertas recibe al año Calero? Qué locura Es que ya ni las miro Y Joseph me ofrecen 38 Y vale 35 Pero es que Joseph tampoco puedo El equipo está cerrado A ver, partido contra el Fuenlabrada A ver qué tengo en la oficina Oferta de traspaso por Calero Ya Qué pesados Ahora sí Partido contra el Fuenlabrada Voy a poner suplentes Sin fliparme Pero voy a poner suplentes Ya está He cambiado todo el equipo titular Me van a eliminar Me van a eliminar Me la he jugado un poco Haciendo tantísimos cambios He cambiado pues prácticamente Los 11 titulares Pero Bueno y sin prácticamente Uff Madre mía el Fuenlabrada Acaba Por favor No Me gustaría llegar lejos en la Copa Hay que marcar chicos Hay que marcar El equipo está atacando ahora Pero no No conseguimos marcar gol Otra parada Bueno, final de la primera parte ¿En serio? Buah Buah que me voy fuera de la Copa, eh Buah que me voy fuera de la Copa Bale fuera Vamos a meter a Josep Martínez Voy a poner a Melendo Ya son soluciones de urgencia Y voy a hacer el tercer cambio Uff Uff Vaya palo, eh De gol Vaya palo de gol Y de momento ya está El otro me lo guardo Qué mal estoy jugando este partido Fuah Es que me voy a quedar fuera seguro Cuando hago tantos cambios No se pueden hacer tantas rotaciones Cuando haces tantas rotaciones Te vas a la calle Nada, me voy a ir fuera, eh Me voy a ir fuera Yo que sé He hecho ese cambio por hacer A ver si sirve de algo Pero nada Quedan 30 minutos Estoy fuera Estoy fuera Estoy fuera Me va a eliminar el Fuenlabrada Es que lo sabía No se pueden hacer tantos cambios Siempre que he roto mucho Me voy Vamos, Monito No Nada, ya empiezan a perder tiempo Qué asco da la máquina Cuando empieza a perder tiempo, eh O sea, puede dar más rabia Que pierdan tiempo Pregunto Puede dar más rabia Que pierdan tiempo Vamos, Matías No Qué alta Pues nada A la calle A la calle Otra vez más Otro año más en la copa A la calle Pues nada 3-0 Enhorabuena Equipo Qué lamentable Qué lamentable Bueno, objetivo de liga Ya sabéis Meterse en Champions En la copa Demasiados cambios He jugado muy mal Lo siento Mira que me hacía ilusión Llegar lejos en la copa este año Pero va a ser que no A ver, continuamos Da igual La eliminación de copa 86 Me sube hasta la valoración del manager Yo no tiene nada de sentido De lo que pasa aquí Mira, contra el Levante Voy a dejar el equipo de gala Exactamente ese Y le voy a dar la simulación rápida Hay que darle ritmo 1-3 Bien En liga por lo menos seguimos bien Seguimos luchando Nico Melamed Pau Torres Y Dardet Cuarto con 38 puntos A dos del segundo Y a uno del Celta que va a quinto Oferta por Raúl de Tomás 60 millones No, pero es que Raúl de Tomás no lo puedo vender Melendo está feliz en el español Me alegro muchísimo Melendo Porque te tienes que quedar aquí para toda la vida ¿Vale? Contra la Real Sociedad Oferta por Raúl de Tomás Me ofrecen Gonzalo Plata Y un pago de 10 millones ¿Cuánto tiene Gonzalo Plata? Ya por curiosidad Que no lo voy a aceptar Pero bueno ¿Cómo se ve? Miraba aquí Ah, aquí Ve el jugador de intercambio Gonzalo Plata Medio 83 Bueno, no está mal, ¿eh? Me dan 49 O sea, vale 49 y medio Y me dan 10 más Pero no, no, no No lo voy a vender Contra la Real Sociedad Jugando en casa Es un partido importante Pero mira Le voy a dar Voy a hacer un cambio ¿Solo un cambio? Solo uno, ¿eh? Jugado por Vargas Mira, me he jugado por la derecha También aquí en el juego Bueno, así Voy a hacer esos dos cambios Y simulación rápida Venga, exprés 3-0 a la Real Sociedad Melendo Calvin Phillips Y Melendo Bien, me está gustando la simulación Ya sabéis que esta temporada Quiero hacerla más rápido Bueno Y la Liga se pone Cuarto Sigo a dos puntos del segundo Le estoy plantando cara al Barça Y al Atlético de Madrid Y el Celta está fuerte Muy fuerte Y el próximo partido Contra el Athletic Club Que iba abajo, ¿no? Ahora ha remontado bastante Hostia, décimo Ha remontado mucho la situación Último día del mercado Tengo aquí una oferta ya Buen trabajo Guardiola No, no voy a hacer nada La plantilla está cerrada A no ser que haya algún cambio ahí Inesperado Otra vez por Josep Martínez Que no se vende Josep Martínez 42 millones No quiero 42 millones Y la oferta está bien Porque vale 35 Pero que no Lo vendo y ahora qué Tengo que buscar otro jugador No Aparte que es que a mí me gusta Josep Martínez Oferta de traspaso por Vargas 36 millones al Manchester United No Estoy duro, ¿eh? Con las negociaciones No se vende nada Dos ofertas más ¿Por quién? A ver Hostia, calero Rechazar Oferta de traspaso por Darder 24 millones Pues no está mal, ¿eh? Pero no Pero no está mal, no está mal Valoro tu intención, Brighton La verdad es que RT no está rindiendo bien esta temporada Las cosas claras No está rindiendo Los 32 millones me los guardo para la temporada que viene Si hacen falta Pues se acaba el mercado Sin novedades Porque yo no he querido Me han hecho muchas ofertas Pero no Madre mía 1.200 millones gastado en todas las ligas El ETA de Berlín 59 millones Esto sería ya para la temporada que viene 92 dice que puedo sacar, ¿eh? Mira Para la temporada que viene, ¿eh? Voy a hacer una cosa Dice que puedo sacar 92, ¿eh? Esto ya El final de temporada lo va a hacer conmigo Raúl de Tomás Pero Si me ofrecéis 92 millones Es tuyo ¿Te imaginas que lo vendo por 92 millones? No me está rindiendo Raúl de Tomás esta temporada Pero yo sigo confiando en él Pues nada Hasta luego Partido contra Atletic Club Fuera de casa Los partidos fuera de casa son difíciles A ver Espera, espera, espera Manager del mes ¿Quién es el manager del mes? Antes de jugar ese partido Mira Candidatos al premio del jugador del mes Tenemos a Melendo ¡Olé! ¡Qué grande! Tenemos dos jugadores Tenemos a Melendo y a Pau Torres Junto con Chobos Lai Que están en Atlético Y Joao Félix Y por aquí ponía el entrenador del mes ¿Quién ha sido entrenador del mes? Eduardo Coudet Del Celta Estación lenta Voy a hacer un par de cambios A mí como la mes le voy a dar un descanso Que lleva muchos partidos como titular Consecutivos Un descansito no está mal Darder el pobre juega muy poco de titular ya Y ya está Que si no luego con tanto cambio Me bajan mucho la media El Atletic Club con Embolo Berisha Leao Di Leonardo Trauner ¡Gol! De Darder Mira, lo he puesto de titular y responde Así me gusta Darder que te ponga Y marques Te lo merecía ser titular, hombre Te vas, te vas, te vas, te vas ¡Uy! A ver, voy a intentar jugar los últimos 10 minutos A ver si puedo marcar un gol Ahora es cuando entro y me marcan otra vez Es tipiquísimo Vamos, Raúl, prueba de ahí ¡Ay! Es que Raúl tiene muy buen tiro Y chuto muy poco con él Va, descanso Voy a hacer Voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer Voy a meter a Gilmour Voy a meter a Pugado Y voy a poner a Luka Pásquez Joseph Martínez Este partido no lo va a jugar ¡No! ¡Uy! ¡Pero qué es eso! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De verdad Yo hoy no estoy para jugar, eh Yo no estoy para Encima, ¿qué me ha hecho? Por favor, ¿qué me ha hecho Leao? Rafael Leao, ¿qué me ha hecho? Se la ha levantado Mira, mira ¿Se la levanta? Claro, ¿cómo defiendo yo esa jugada? Y chuta de primeras ¿Pero eso qué es? ¿Eso qué es? Nunca había visto un gol así en el FIFA Que se la levante y luego chute de primeras Veinte minutos Voy a empatar Por mi culpa Por mi culpa Porque he entrado yo y me han marcado No, espérate que pierdo Espérate que voy a perder ¡Guau, guau, 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 guau Defender Guau, bien Bien, Pau De verdad, a mi equipo yo no sé qué le pasa Que es que ni la simulación Madre mía, me estoy librando El Athletic Club Ahora mismo Me está pegando Una apretada Nada, que mi equipo no es capaz De dar dos pases Venga, un poquito, hombre Ahí Nada, este partido no lo voy a ganar Ya te lo digo ya Voy a jugar yo los últimos minutos A ver si hay suerte Pero ¡Guau, Gilmour! ¡Ah! ¡Raúl! ¡No! La he tenido, la he tenido, la he tenido La he tenido, la he tenido La he tenido, la he tenido, la he tenido La he tenido Un empate A ver, el empate está bien Porque es un campo difícil Pero la liga se me escapa Estaba a nueve Otra vez voy a estar a once seguro Mira el gol que me han marcado Es que tú ves normal ese gol Mira ese Pero es que ese gol Pero es que ese gol Yo estoy flipando Estoy flipando con el gol que me han marcado En liga que pierdo mi puesto de Champions Me lo quita el Celta Espérate tú que el Celta me va a dar guerra Hasta el final este año Voy a tener una pelea ahí guapa con el Celta Solo estoy a un punto del Barça, eh Y a cuatro del Atlético Lo que pasa que el líder que es el Madrid Va muy a tope 53 puntos Española a la vez el próximo partido No vamos al día Ya empezamos ¿Qué pasa? En la segunda temporada Azca menos dos jugadores de la cantera Un 30% de los partidos Es que no me gustan los jugadores juveniles No lo voy a cumplir Porque los jugadores esos falsos me dan igual Voy a repasar los goleadores Que hace mucho tiempo que no lo miro Rodrigo 19 goles Armstrong que está en el Celta 10 Y yo de mi equipo nada Es que este año Mis delanteros están marcando pocos goles Josep Martínez 5 Y asistencias Raúl Tomás 6 Mira en asistencia muy bien Calvin Phillips 5 Melendo 5 Melamed 5 Melamed 5 Qué locura Y poco goles de Raúl de Tomás Mira que lo voy a mirar exactamente Los máximos goleadores de mi equipo son Melendo 5 Melamed 5 Martínez 5 Y Raúl 4 Claro Raúl para ser delantero 4 goles Lleva más Nico Melamed Y Melendo Que no son delanteros Y mira más Roca Que nadie confiaba en el 3 Y asistencias 6-6 Nico Melamed 5 goles y 6 asistencias Partido contra el Aravés Juego en casa En casa yo creo Creo Este partido se debería de ganar Creo Voy a hacer un cambio solo En el equipo titular Edgar Por Calero No es que luego pierdo Es que luego pierdo No no Que luego pierdo Lo voy a convocar a Edgar Eso sí Carrera lo voy a convocar también Y mira y Puado también Ay que Puado nunca lo pongo en el titular Y Josef Ay Esos 3 cambios Vamos Simulación rápida En casa Contra el Aravés Y pierdo Y pierdo Contra el Aravés Me gustaría dejar claro Que si no se cuenta conmigo Más a menudo Me veré obligado a replantearme Mi futuro Raúl de Tomás Llevaba como que 5 partidos seguidos Como titular Y por un partido Que no lo pongo Se enfada Te estás jugando Que te eche del equipo Tus exigencias están fuera de lugar Completamente Pero completamente Y Bale Yo creo que Bale Es el jugador de la plantilla Que más veces me habla Para que lo ponga Pues nada Derrota inesperada Contra el Aravés Se me complica muchísimo La liga Tanto como que Nada La liga 12 Y menos mal que la Champions Está solo a 2 El próximo partido contra el Valencia Que el Valencia no iba mal Noveno con 33 puntos Juanlu de Beceta Protege su meta Yo soy quien lo canta En la cancha Y no en discotecas De generación En degeneración Así que esta otro Será eterna Como tu suscripción Aquí en la...